Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Janet Arceo y la mujer actual. Cuatro décadas. Comunicación que transforma vidas. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y la mujer actual. Voz en punto nos recuerda que hoy empiezan las posadas que esperamos sean tradicionales. ¿Cómo están? Buenos días. Les saludo con el cariño de siempre. Traemos un gran programa y quiero agradecer como siempre a todo el equipo, a Ivette, a Mike, a Alex y a mis operadores. Muchas gracias, Lalo. Y gracias, Manolito, por estar con nosotros y hacer posible nuestro programa La Mujer Actual en este riquísimo viernes. Bueno, pues les cuento que hoy estará por aquí el doctor Eduardo Calixto. Ya lo conocen. Espléndido. Hombre que se dedica a las neurociencias. Un magnífico médico cirujano. Bueno, pues vamos a hablar del lado B, de la oxitocina. ¿Qué les parece? Ahora que está de moda buscarle el lado B a todo, pues vamos a ver la oxitocina, que siempre tiene muchas bondades. Vamos a ver qué nos dice Eduardo. Siempre nos trae alguna investigación reciente. ¡Pupi! Hoy va a estar un poquito más tarde en el programa y qué bueno porque traemos el tema de las fiestas decembrinas y todo lo que nos pueda abonar a lucir mejor, no solamente para Navidad y Año Nuevo, sino para todos los días de la vida, pero más cuando hay fiesta, ¿verdad? Se antoja. En la Liga de la Leche, la presencia de Rosy Guerrero para hablar del regreso al trabajo después de la maternidad. También tendremos al licenciado Felipe Hernández en primeros auxilios, hablando de las fiestas decembrinas. Al chef Mauricio Romo. Saben que él es experto en sándwiches. Nos va a traer algunas ideas para preparar ahora que viene la final del fútbol. La dinastía Casasola, con Bania Casasola y las tradiciones alrededor de la Navidad. Muchas de ellas las conocemos, pero hay que recordarlas y sobre todo platicar de esto con la familia. Todo está listo. Aquí empezamos. Hoy es día de celebrar la vida al lado del doctor Eduardo Calixto, que ya llegó, ya lo estoy viendo aquí. Eduardo, feliz viernes. Empiezan las posadas. A ver la sonrisa de en el nombre del cielo. Sonríe, Eduardo. Te veo muy serio. No, yo soy un verdadero hombre. No, claro. Mira que me tocaste ahorita así una fibra, pero sí, feliz. Estamos listos. Ya empezamos para estos cánticos y para esta convivencia, ¿no? Sí, sí cargamos los peregrinos, Eduardo. Eso es una muy buena noticia. Sí lo logramos una vez más. Gracias a Dios. A ver, Eduardo. Bueno, pues para mí es una fiesta que vengas aquí y que nos traigas lo más novedoso que tú vas descubriendo en artículos científicos que tienen que ver con tu materia. Tú eres médico cirujano con doctorado en neurociencias. Todo lo que pasa acá arriba en nuestra cabeza. Y me estabas platicando de algo interesantísimo. Yo quiero escucharte. Mi querida Yaneda Arceo, tengo que decirles, queridos amigos de la mujer actual, imagínense usted que en estas épocas uno dice, es que quiero un abrazo, quiero que me quieran, quiero que me estén dando besos y quiero que tenga yo contacto con la familia, ¿no? Y todos decimos, pues claro, es el momento. Pero déjame decirte que esto depende también de un cambio a nivel cerebral y ya sé que van a decir, ay, el doctor siempre quitando el romanticismo y lo bonito de la vida y lo interesante. Les tengo que decir, queridos amigos, que la gran mayoría de nosotros nos gusta que nos den un beso. Bueno, quienes nos gusta, a quien queremos, ¿verdad? Claro. Honestamente, tengo una amiga que se llama Arceo Maldonado y que me encanta porque es maravillosa y cuando la veo yo le doy un abrazo y sin que ella lo sepa, mi cerebro incrementa una hormona que se llama oxitocina. Que a lo largo de los pasados 30 años dijeron, la oxitocina es la hormona del amor. De manera increíble, entre más oxitocina liberamos, solemos tener esa condición de querer y sentir que las personas tienen un gran apego a nosotros. Pues el día de hoy vamos a platicar un artículo recientemente publicado en este mes por uno de los autores más, digamos, versátiles que han hablado sobre esta oxitocina y que de verdad es maravilloso porque Marcus Enrich acaba de darnos una evidencia de que este proceso de oxitocina y de liberar oxitocina por las personas que queremos viene desde antes de que nuestro cerebro nazca. Nacer es una experiencia maravillosa de la vida que depende de oxitocina. El trabajo de parto depende de oxitocina. El amamantamiento depende de oxitocina. Pues bien, se logró hacer toda una serie de estudios para que vean que pues tanto gatitos, perritos y ovejas, todos sin excepción. Tenemos junto con ellos los homínidos este proceso de cuando se empieza a generar más oxitocina el trabajo de parto se va generando y cuando nace la cría automáticamente las madres todas sin excepción limpian a sus crías las mantienen con ellas y hay un calor muy importante de repercusión de retroalimentación muy fuerte. Pues bien, ese es el principal factor que induce liberación de oxitocina. Pues bien, esta hormona después de cuando ya somos adultos es una hormona chiquitita y yo quiero que usted vea porque acabo de hablar de trabajo de parto y amamantamiento y un hombre promedio se va a quedar así de bueno, discúlpeme doctor pero yo no sé de qué diablos usted me está hablando y yo le diría bueno, mire, vamos a tranquilizarnos y yo le diría abiertamente la oxitocina en ambos sexos cuando nos empezamos a abrazar y nos acarician se empieza a liberar y entonces me siento parte de alguien de una familia y eventualmente todos me empiezan a ayudar pues bien hasta aquí he dado una sesión de oxitocina que siempre hemos venido hablando alrededor de todo este año porque todo el mundo va a decir el doctor está explicando exactamente lo mismo que cuando habla del amor y cuando habla de una sociedad y cuando habla de que si dos personas se quieren pero ahora empiezan a haber ya estudios porque la oxitocina ya viene en nuestro país y la vamos a recetar en spray y entonces imagínate nada más que ahora podamos poder ir a la farmacia comprarnos la oxitocina dispararnos la oxitocina en la boquita en términos generales en relación a un proceso de respirarlo y entonces esto llega inmediatamente al cerebro y el cerebro cambia el mecanismo de ansiedad de miedo y entonces podemos tranquilizarnos hasta aquí dice uno está buenísimo doctor porque entonces voy a llegar y siento que voy a ver a mi ex o el jefe está muy enojado conmigo voy a estar en una situación en donde los de la oficina de al lado que me están agrediendo y en la fiesta me disparo la oxitocina y me voy a tranquilizar eso querría decir la información pero tengo que decirles que la oxitocina va a funcionar aquí está lo interesante de este artículo maravilloso que funciona mejor cuando tenemos mejores interacciones es decir que tengo que tener buenos amigos tengo que tener una pareja estable tengo que estar en una situación de bueno mira a lo mejor no me quiere la talibet o sea me manda mensajes así todos que ni entiendo pero me cae bien mi amiga Juanita y ella sí me quiere y entonces que me pongo la oxitocina y al sentir que tengo una buena relación con Janet automáticamente la oxitocina trabaja mejor a que yo fuera un agrio enojón que me llevo mal con todos pateo todo y entonces digo ¿por qué no me quieren? entonces voltean y dicen Eduardo te peleas en tu casa te peleas en la calle te peleas en la oficina te peleas con todos por más oxitocina que te pudieras poner a ti no te va a funcionar y es entonces cuando la terapia psicológica te puede ayudar entonces resulta de manera muy interesante que los tratamientos con oxitocina por lo que nos están diciendo todas las nuevas evidencias van a funcionar mejor cuando tengamos terapia psicológica y entonces el médico por un lado mandará la oxitocina pero le tenemos que decir oiga don Eduardo ustedes que es un verdadero grinch usted que no le gustan los villancicos usted que nada más está viendo a qué hora se acaba la posada para poder salir usted que nada más está refuncuñendo a usted la oxitocina le va a costar mucho trabajo mejor le vamos a dar un poco de terapia y ya está después un poquito avanzado le damos la oxitocina y cuando usted se sienta tranquilo y sienta que sí hay personas por las cuales vale la pena vivir la oxitocina le va a cambiar su manera de ser de manera muy interesante nos damos cuenta imagínense nada más esto este es el lado de la oxitocina porque muchos decimos ojalá así como en las películas de ciencia ficción un día aventaran una bomba de oxitocina en el ambiente y nos cayera y todos nos abrazaríamos pues no tengo que decirle tengo que comentarles que cuando se pone oxitocina por ejemplo las mamás que tienen un bebé se vuelven más agresivas cuando vienen personas que no nos caen bien o cuando las mamás sienten que les pueden hacer daño a sus hijos y entonces la oxitocina se convierte en un protección mujeres en esta depresión postparto que están en esta condición exacto y entonces nos damos cuenta que ahí la oxitocina tiene un efecto no deseable porque entonces dicen ay ten a tu bebé pues dámelo y no te quiero volver a ver oye no espérame es demasiada oxitocina en la protección de tu bebé que te puede hacer incluso agresivo cuando no lo eras porque pretendemos proteger a los niños a costa de todo o sea puede jugar al revés la oxitocina exactamente y en un momento dado decimos oye tú no eras así antes del trabajo de parto antes del embarazo eras maravillosa pues qué crees es mi bebé no me lo toques no me lo critiques y entonces algo pasó que es la oxitocina la que nos hace sacar algunas conductas que antes no teníamos vamos a seguir con el tema con el doctor Eduardo Calixto regresando del corte comercial todo lo que puede sonar como muy atractivo que ya puedes conseguir tu dosis de oxitocina en la farmacia si te la manda tu doctor pues tiene sus asegúnes de acuerdo a cómo está tu estado de ánimo cómo están tus emociones qué tan bien estás para entonces recibir tu shot de oxitocina si no sale exactamente al revés y en lugar de ponerme amorosa y feliz me puedo poner incluso agresiva o sea a lo mejor empiezo por enojona hasta llegar a ser agresiva esto tiene muchos muchas aristas que seguirá desglosando el doctor Eduardo Calixto esta mañana en el programa La Mujer Actual quédense aquí con nosotros recuerden los libros del doctor Calixto ya estamos muy cerca de la Navidad ¿cuál te falta de una vez? tenlo cerca en todos los formatos está un clavado a tu cerebro amor y desamor en el cerebro el perfecto cerebro imperfecto regreso con Eduardo después de un corte la comunicación no tiene límites únete al WhatsApp de La Mujer Actual 55 39 84 34 42 compártenos tu nombre para unirte a nuestra comunidad nos interesa conocer tu opinión 55 39 84 34 42 estamos juntos arbolito de Navidad que siempre florece en los 24 que bueno que siguen aquí en La Mujer Actual celebrando la vida celebrando la presencia de mi amigo el doctor Eduardo Calixto que la verdad yo tengo que decirle siempre gracias por estar aquí por estar puntual a la cita porque cada 15 días tenemos la fortuna de escuchar lo más destacado de las neurociencias pero en su estilo ya lo trae todo muy digerido para podernos explicar hoy el tema es la oxitocina esta belleza de hormona pequeñita decía Eduardo pequeñita pequeñita diminuta pero saben que ah que bien nos hace la oxitocina pues ahí la vamos teniendo de manera natural o no pero resulta que ahora nos trajo Eduardo la noticia de que ya se va a poder adquirir en la farmacia pero que deben ser los médicos que la prescriban muy cuidadosos porque no a todo mundo le caerá bien su shot de oxitocina Eduardo Calixto adelante por favor la oxitocina se libera cuando abrazamos cuando nos tocamos de la mano cuando estamos en el cine recargados así en el hombro del otro cuando vamos en la calle platicando cuando tenemos esa sensación de que esa persona es parte de mi vida y que estamos felices en ese contacto esta hormona que nos tranquiliza siempre y cuando yo sienta que esa persona es parte de mi vida o sea que que es realmente mi pareja mi hijo mi papá mi hermano y que tengo ese vínculo afectivo familiar es ahí cuando funciona la oxitocina voy a mencionar dos aspectos muy interesantes que no sabíamos y que recientemente se acaban de descubrir para que nos demos cuenta que si la oxitocina tiene algunos datos que podrían ponernos estas cosas entonces uno las personas que cuando nos liberan la oxitocina no nos hacen más ingenuos simplemente que nos hace detectar cosas que a veces no son lógicas y eso es muy interesante porque uno se queda pensando a ver doctor hicieron un experimento a través de estos este este shots de oxitocina a inversionistas en unos les pusieron la oxitocina en otros nada más le pusieron solución salina o sea no había esta situación de que ellos supieran que habían recibido pues bien aquellos inversionistas de dinero que estaban manejando una gran cantidad de dinero de muchas personas cuando les ponen oxitocina ven más detalles sobre los riesgos que están tomando en cuanto a economía que aquellos que no reciben la oxitocina y que dicen va porque yo soy el responsable pero pues no funcionó y pues ni modo mire pues ya perdimos no el que recibe oxitocina no significa que sea ingenuo que diga bueno pues lo voy a hacer y si no 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 él va con detalles yo represento y esto va a representar un riesgo para muchas personas y en consecuencia la oxitocina se convierte en una situación extraordinariamente selectiva y esto nos muestra por qué cuidamos detalles a veces con algunas personas porque algunas veces tú le dirías a alguien oye pues sabes qué pues si te parece y si no la puerta está muy grande y entonces se van por qué no le podemos decir eso a todos porque tiene niveles de oxitocina esa persona y por qué no las ha liberado el segundo punto muy interesante de este artículo es cómo funciona la oxitocina porque eso hasta todavía hasta el año pasado era un misterio por qué la oxitocina me hace tranquilo me hace confiado me hace entenderte me hace perdonar con niveles de oxitocina yo perdono con niveles de oxitocina tolero con niveles de oxitocina vamos a darnos otra oportunidad no eres tú es tu oxitocina entonces déjeme contarles la oxitocina cuando estamos ya en un proceso de estar generando conexiones neuronales las que más se repiten la oxitocina las va respetando pero las que menos se repiten las elimina entonces la oxitocina lo que hace de una manera muy característica es quitar redes neuronales que no utilizamos si alguna vez usted se pregunta por qué no se acuerda del nombre del fulanito de la fulanita que está viendo es porque no le liberó suficiente oxitocina y la oxitocina quitó esas neuronas para qué para que eventualmente usted las utilice en otra cosa y entonces nos damos cuenta que vamos generando cierto tipo de interacciones solemos tener más apego con las personas que más vemos o con aquellos rostros que nos parecen más conocidos bueno cuando yo termino de leer este artículo me quedé tan sorprendido de decir bueno pues resulta que la oxitocina es hermosa y es benévola para las cuestiones que más nos interesan y se repiten en la vida son funcionales y las que no pues no las quita uno diría qué bueno doctor pero imagínate querida Yaneda Arceo que yo un día conocí a una mujer maravillosa increíble en un evento en el museo de antropología yo la había conocido en la televisión pero la conocí en persona en un museo de antropología y yo quedé extasiado por su manera de ser y su sencillez y un día voy a una cabina de radio y si me caía mejor no bueno ahí caí rendido a sus pies una maravillosa mujer que se llama Yaneda Arceo y me queda muy claro que Yaneda Arceo libera oxitocina en mi cerebro y que es un hecho que fortaleció todo el recuerdo desde cuando la vi por primera vez hasta hoy 2022 imagínate nada más con respecto a alguien que tú dices oye te acuerdas qué pasó en el segundo programa de los grandes de siempre en domingo yo diría no bueno apenas recuerdo todo el programa porque no tuvo un vínculo afectivo muy grande con toda esta historia estoy diciendo que la oxitocina su mecanismo de actuar es va podando como un buen jardinero las ramitas que no van a funcionar para que pueda crecer ahí otro concepto y lo más interesante esta información mejora la relación entre la señal y lo que es importante para nosotros y nos quita aquellas condiciones que nos generan ruido por eso cuando una persona está en ese en ese trance por momentos decimos si me acuerdo de ti pero es más me acuerdo más mal de las cosas que me hiciste a de las cosas buenas que podíamos hacer y finalmente déjeme decirle que esto también es responsable de aquellas personas cuando a veces nos acordamos y que ya no nos acordamos de todo lo que nos dijeron sino nada más de las cosas buenas hay ciertas personas que tú dices oye es que yo llego y te digo oye Yanet no bueno cuántas veces hablamos mal de esta mujer mira todo lo que nos hizo mira de plano y tú dices ay Eduardo pero mira ya nos trajo un pastelito y ya nos pidió perdón y tú no Yanet pero porque las mujeres liberan más oxitocina en su cerebro perdonan más y por otro lado cuando estamos con una persona solemos con oxitocina quitar lo malo y dejarlo que estas personas nos hicieron y entonces editamos y decimos no es tan malo esta historia de lo que te he contado de que no hay muertos malos cuando ya después de que murieron dices no pues es que era buena persona y tú no espérame el abuelo si tenía tales cosas o la abuela dijo tal cosa con oxitocina cambias este proceso y es lo maravilloso el cerebro va modificando recuerdos y es por eso que los seres humanos solemos ser tan tolerantes y a veces tergiversamos una expresión cuando decimos pero por qué pasó eso son tus niveles de oxitocina así que resumiendo aunque venga la oxitocina ahora exógena no va a funcionar como todos quisiéramos porque necesitamos y reiteramos que usted tenga buenas relaciones para que la oxitocina sí tenga mejores efectos lo tranquilice lo saque de ansiedad y pueda llevar mejores procesos conductuales y por otro lado queda muy claro que la oxitocina en el cerebro de las mujeres ha hecho que ustedes sean más tolerantes y por supuesto establezcan una situación de mejores relaciones interpersonales con los seres humanos mejores recuerdos por supuesto me encanta yo me quedo con esa parte de la oxitocina los invito a aprovechar mucho 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 este mes de diciembre diciembre y enero vamos a aprovecharlos porque traen de por sí una carga Eduardo de amor nos damos un abrazo nos deseamos de corazón a corazón cosas buenas oye que tengas una linda navidad oye que el año próximo te traiga puras bendiciones hay buenos deseos en el ambiente esto nos ayuda si yo me subo en ese carrito mira hasta los grinch yo siento que se suben en el carrito y empiezan a modificar quizá no tanto como otros pero si empiezan a modificar algunas acciones y esto es gracias a la oxitocina bendita sea que bueno me da gusto acerquémonos mucho en ese contexto seamos un poquito más hay personas que les cuesta mucho trabajo dar el abrazo el dejarse acercar el sabes que si me caes bien pero no invadas mis 25 centímetros de espacio yo les diré poco a poquito empiece con un hombro y después dile oye es que me caes muy bien y con esta situación se puede muchísimo yo insisto el cerebro entre los 7 y 14 años es la edad en donde va a aprender a liberar oxitocina para toda su vida por eso si entre los 7 y 14 años no me abrazaron no me dijeron te quiero no me dijeron eduardito chiquito un día de adulto vas a poder dar tú los abrazos nos cuesta de adulto hacerlo pero podemos irlo editando podemos irlo cambiando y por supuesto desea la oportunidad Eduardo me hiciste el mejor regalo te quiero decir me dijiste cosas muy bonitas hoy que estabas explicando lo de la oxitocina dijiste detalles que llenaron mi corazón de amor gracias por tu cercanía por estar con nosotros ya nos vamos a encontrar hasta después de la navidad así que yo aprovecho para mandarte un abrazo sé que no es una navidad fácil te abrazo con mucho amor y adelante amigo adelante arriba corazones para todos un abrazo desde acá con mucha oxitocina y que sea una de las mejores navidades denos esa oportunidad abrazo para todos sigan al doctor Calixto en sus redes sociales en facebook Eduardo Calixto en twitter arroba e Calixto y recuerden sus libros yo he quedado siempre que he regalado algún libro de Eduardo siempre he quedado pero como reina te amo Eduardo gracias hasta la siguiente hasta pronto y ahora vamos a lo que sigue Alex las efemérides de hoy en la mujer actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia iniciamos nuestro viaje en Alemania de 1770 lugar en el que nació el compositor director de orquesta y pianista Ludwig van Beethoven uno de los compositores más importantes e influyentes en la historia de la música ¿sabías que? para cuando compuso su novena sinfonía oda a la alegría Beethoven había estado casi completamente sordo durante casi una década seguimos en Alemania pero de 1859 aquí falleció Willem Grimm escritor de cuentos tradicionales que hoy en día son reconocidos a nivel mundial como los cuentos de los hermanos Grimm seguramente conoces a Hansel y Gretel a Blanca Nieves o a Rapunzel llegamos a Nuevo León México 1921 natalicio del actor y cantante mexicano Eulalio González Piporro figura de la llamada época de oro del cine nacional y un referente de la música mexicana y cinco años después en 1926 nació Mauricio Garcés el galán seductor maduro y sofisticado del cine mexicano para el cierre de nuestro viaje recordaremos al luchador y actor mexicano Alejandro Muñoz Moreno Blue Demon el tosco falleció en el año 2000 la leyenda azul quedará en el recuerdo como uno de los luchadores más grandes en la historia señores pasajeros estamos arribando al 2022 para seguir aprendiendo con Janet Arceo y la mujer actual en la mujer actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 5551-66-3405 y 800-800-1470 ya estoy aquí nuevamente bienvenido a este programa bienvenido a casa Pupi que bueno que podemos reunirnos hoy que empiezan las posadas tan mexicanas tan nuestras ¿cómo estás Pupi? demasiado bien para mi gusto demasiado bien mira bien iluminado bien navideño bien festejado tengo la voz un poquito tomada porque me la tomé en las fiestas que empezaron desde el primero de diciembre empezaron las fiestas entonces pues sí tengo la voz tomada porque me tomé todo hasta la voz bueno sí y hay que decirlo recuerdan ustedes que lo mencioné en el programa de televisión agradecí que el día 4 que fue la noche de gala de los estilistas la premiación de lo más importante del año en el estilismo bueno pues ahí estuvimos celebrando con mucho cariño y ahí empezó la fiesta de pupi pero ya traías la fiesta desde antes porque ya ese día ya estabas con cierta disfonía mi pupi ya desde entonces es que en realidad hay que cuidarse fuimos a un restaurante en los lugares que uno dice para fumar porque teníamos amigos que querían fumar y bueno yo bebo y soy fumador social nunca bebo pero esos lugares son de lona están al aire libre y ahí me resfríe y este es el pecado original que he tenido que pagar me resfríe es como pero no ya me se prueba además no tengo covid es como que el que le cae una nevada o se cae a un río frío o helado bueno el cuerpo te la cobra pero ya estoy bien ya estoy bien no pero espérame tantito porque además todo el mundo llegamos y le decimos a pupi oye pero tienes que cuidarte ya no hables fíjense yo me fui a cortar pupi me hizo el favor de cortarme la semana pasada y entonces lo primero que hice cuando llegué le dije pupi pero ya no hables tanto por favor porque pues si no no te vas a aliviar nunca y empecé a hacerle preguntas o sea créanme créanme que es absurdo le estoy diciendo no hables y empecé a preguntarle oye y qué tal y qué vas a hacer el día 24 y dónde vas a pasar el 25 oye que no sé qué oye qué tal si hacemos programa para que hables de las nuevas tendencias y qué tal si hablas del arreglo no sé qué oye que te pares y todo el tiempo me la pasé hable y hable y luego dije pero qué sonza soy si lo tengo que dejar descansar perdóname pupi porque así te pasó con todas tus clientas y así he estado todo el tiempo mira el programa hoy bueno ya lo que queda del año vamos a hablar un poquito de las fiestas que quedan de las posadas que quedan del 24 de diciembre del 31 y la pregunta es cómo me arreglo qué algo claro cómo me voy a ver mejor ese día que me inviten a una de estas fiestas desde una posada hasta la reunión del 24 de diciembre o el 31 de diciembre está en dependencia de qué tipo de fiesta todos vamos a estar invitados pero a mí me ha tocado por la vida 24 de diciembre demasiado formales me ha tocado como la reunión que tuvimos que es una reunión honor a quien honor merece pero al final es una despedida de fin de año es una es una fiesta navideña es una posada con causa para niños con cáncer donde te cuelgas hasta el moncajete sí, sí, sí y una fiesta de la postiza es insuficiente necesitas dos de la postiza arriba y abajo o sea en el lagrimal de arriba y en el lagrimal de abajo no quiero que se malinterprete entonces sí depende eres terrible y hay posadas de trabajo o fiestas de fin que te exigen no etiquetas rigurosas uno sí otro ay pero vengan bonito vestido y otro decide que van a ir en suéter en jeans en tenis sí porque no porque no el mundo ya cambió y bueno y están las fiestas familiares que también hay familias que ese día es muy muy importante entonces les piden de favor de no ir de tres pares de pestañas ni de dos pero bonitas arregladas no fachosos ah porque hablamos de fachosas no fachosos porque el hombre y la mujer es lo mismo y los niños bien arreglados los abuelos preciosos son los que más se exigen de que la gente ese día vaya bien arreglada y también hay fiestas familiares de navidad por ejemplo que te dicen ay pero un jeans y una blusa bonita vente cómoda porque hoy en navidad queremos bailar y hacen una navidad como si fuera un 31 a mí me ha tocado hemos cantado sí depende mucho cómo me voy a maquillar cómo me voy a peinar cómo me voy a vestir y lo más importante es documentarnos qué tipo de fiesta voy a irte toda esta siempre siempre hay que preguntar porque o vas vestido de más o vas vestido de menos y te vas a sentir incómodo y de eso no se trata bueno si yo te contara que yo algunas navidades hemos decidido estrenar pijama y entonces pero bueno en pijama pero estás maquilladito estás sí 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 no no estás como como si ya te fueras a meter a la cama no no maquilladito y todo pero con tu pijama luego hay familias que compran pijamas iguales para todos pero están arregladitos de la cara y todo o sea se vale de todo de acuerdo a lo que cada quien quiera pero si hay que avisar sobre todo si va a venir alguien que no vive bajo el mismo techo viene el primo viene la prima y no le avisaste y menuda bronca entonces pupi de acuerdo a eso yo tengo que buscar primero yo creo que desde que arranca diciembre tuvimos que habernos ido a cortar el cabello pupi por favor a ver ahí es importante que tú hables de eso hacernos un tratamiento qué sé yo moraleja que no te agarren las prisas que no te agarren una raíz si eres canosa de tres dedos de raíz porque tuve que hacer la cena de mi casa ya lo hemos hablado las señoras que trabajan tanto y cuando llegan ahora no yo cocino me encanta cocinar y tú lo sabes hay muchos radioescuchas que saben que me encanta cocinar y el año pasado hicimos un pavo espectacular relleno bueno el video es una joya sí, sí, sí lo pasamos en el programa sí, justamente pero yo no voy a ir con olor a pavo o voy a ir con olor a ajo o mi pelo va a oler a cebolla es como el que sale a fumar que se cree que no huele y hay que refrescarse un poquito antes de volver a entrar porque a la larga hueles a cigarro sí esto pasa también con las comidas moraleja diciembre es un mes para recurrir a los salones verte bien de las uñas porque pensamos nada más que en el maquillaje maquillaje dependiendo el evento que vas a ir qué categoría tiene el evento familiar sport etiqueta cómo me quiero ver y hay para todos en estos momentos pero nunca dejarte de arreglar ni de irte cara lavada ni de irte cabello húmedo no en la moda ya ese wet look que era la moda de andar con el pelo húmedo y medio que natural pasó señores eso ya no se usa en estos momentos y arreglado el hombre afeitado o con la barba arreglada ay sí por favor arreglada me encantaría hacer un programa de las barbas porque hay un tipo ahí de barba que a los hombres después cuando él gana no les queda y parecen homeless de verdad sí con la pena pero los jóvenes si las barbas encañonaditas se les ve bien pero a los señores cuidado con esto porque se pueden ver mayor pero los señores bien vestidos o con suéter o sacos jeans dependiendo la calidad pero bien cortados bien arreglados que dejo una buena imagen entonces pelo manos pies cara y cabello es muy importante además de la ropa en este mes de diciembre claro de acuerdo contigo yo incluso les diría a los señores que aprovechen de una vez para el corte de los vellos de la nariz de las orejas ay que bien se sienten yo creo no sé yo puedo decir por las mujeres cuando vamos a que nos depilen o nos depilamos o dice uno ay que rico ya me quité de todos los vellos que salen en lugares donde no tengo que verlos ni yo menos los demás a ver pupi los señores deben tener cuidado de todas esas cosas hablan de higiene hablan de educación ¿estamos de acuerdo? no y no importa la edad imagínate que estés en la cena y te toca al lado el tío Paco que tiene más pelo en la oreja y en la nariz que debajo del brazo entonces y ya tú no tienes se te quitan las ganas de comer porque el tío abuelo Paco me tocó y traía un aspecto no no hay edad todas las edades hay que verse bien como tú dices hay que cuidarse es un mes es un mes para sentirse y levantar la autoestima es un mes para los propósitos del año siguiente es un mes donde cierra y te queda en el pie y ahora después de este corte quiero decir cómo va a estar la moda para el año que viene claro sí 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 si tú quieres regalarle algo a tu abuelita si quieres regalarle algo a tu mamá ¿por qué no la llevas allá con Pupi? oye puede ser un lindo regalo navideño ahí nomás te lo dejo de tarea vamos a una pausa regresamos no te vayas no te vayas quédate aquí Pupi está en La Mujer Actual volvemos conéctate y opina Facebook Janet Arceo y La Mujer Actual figura pública Twitter arroba La Mujer Actual Instagram Janet Arceo y La Mujer Actual tenemos armada la coreografía que montó Pupi hace tiempo desde que Lachi tuvo la genial idea de darnos este tema cubanísimo para la sección de Pupi que hoy en esta primera posada nos está invitando a ver yo digo una frase y tú dime si estoy bien o mal Pupi me invitaron a una posada si pregunto es con los cuates de la oficina saliendo de trabajar nos vamos a la posada ok pero a ver ¿quién va a la posada? va Lupita Romero de Jiménez bueno pues Lupita merece ir bonita ponte ahí en la bolsa desde la mañana que sales algunos accesorios algunas cosas que hagan que te veas diferente del resto del día ¿por qué? porque la posada es de todos Pupi pero la que va a llegar a la posada soy yo y yo me merezco pues un cambiecito aunque sea ligero no sé tú cómo lo ves mira mínimo tu cabello si usas color que esté visualmente en buenas condiciones de color y haberte retocado a tiempo mínimo si no te dio tiempo volverte a usar otra vez polvo translúcido o maquillaje encima de tu maquillaje quitarte las impurezas la grasa aunque te hayas bañado pero a veces ha sudado dependiendo del lugar donde esté y este programa se oye en todos los lugares y no vas a llegar con tu cara gracienta hasta un polvito hace ver aunque te hayas bañado si tienes tu cara gracienta da la mala impresión como digo yo la del tío abuelo Paco que se te puede sentar con las orejas más peludas que el pelo de abajo de brazo o la nariz y no te dan ganas de comer entonces es la misma historia esa persona con ese cutie grasiento y tanto para el hombre como para la mujer un polvito translúcido aunque sea o una lavarita de carne en el hombre si no quieres maquillarte un perfumito que me llevé porque el tiempo no me dio hay mucha gente que tiene que trabajar en 24 hay mucha gente que trabaja hasta la hora misma de la posada porque la posada es su mismo negocio pero mínimo una pestañita si no hay posticita porque no tiene por qué pero un rimercito un retoque una sombrita y todo en ita todo en ita aunque sea de favor te lo pido en ito en ita una rayita una cejita unos labiecitos bien aunque sea un nude pero brillosito pero da una buena imagen porque es horrible se acerca el fin de año vamos a estar ya hablando de la fiesta del fin de año y tal como tú te veas o termines este año así se irá en el otro cierto para las fiestas del fin de año y también las de navidad vamos a dejar la navidad hay que tirar la casa por la ventana aunque estén jeans pero unos jeans bueno ahora la moda están rotos que me dan ganas de meterme en el hoyo y acabar de quitarle el pedazo de pantalón a mí me gusta la moda y soy un hombre con edad joven y moderno y me gustan los jeans rotos no voy a entrar en ese detalle hay jeans rotos y jeans rotos de muy buen gusto y de muy mal gusto de acuerdo pero entonces me pongo una camisa bien padre unos zapatazos unos tenis bien dependiendo si es un lugar abierto pero y si es un fin de año en un crucero donde las mujeres van de largo donde las mujeres se cuecan hasta el mocajete la cuchara el tenedor un candado en la nariz no sé te pones todo lo que tenga porque la gente tira la casa por la ventana pero a ver pupi nuestra gente vamos a hablar como tú despidas el año así lo vas a empezar así así va a ser tu año próximo te escucho es que mira pues claro que hay gente que tiene para pasarla en un lugar espectacular irse a un show magnífico más para el 31 en la noche buena todo es mucho más hogareño pero para el 31 hay gente que paga por irse a una cena show o se va de viaje o se va pero vamos a hablar también a nuestra gente nuestra gente de todos los días nuestra gente que va a hacer su cenita en la casa a ver no deprecies este tu hogar que es tu lugar oye pupi venimos de una pandemia después de estar guardados tanto tiempo y que fue nuestro hogar nuestro hogar fue el refugio nuestro hogar fue este lugar donde yo me sentí protegida mis hijos también mi esposo también ponle música ponle alegría y ponle arreglo a tu noche aunque te quedes en casa por sencillo que sea no te sientas mal porque tú no tuviste para irte de viaje porque tú no tuviste para irte a los grandes eventos no tu casa es el gran evento tu familia es el gran evento pupi y es una fecha que mal que bien nos vamos a tomar una foto oye y la foto queda para toda la vida pupi no no se vale de verdad mira hay dos formas no se vale despedir el año en fachas no no se vale y no creo en malas reuniones porque hay fiestas de traje y todo el mundo pone algo y se pueden hacer unas fiestas espectaculares padrísima depende la actitud y el ánimo con quien tú como tú quieras tus propósitos hay que brindar con los nuevos propósitos del año entrante dejar atrás todo lo negativo todo lo negativo pero como te van a creer si tú haces en fachas y mal arreglada no te lo van a creer nunca yo no brindaría contigo jamás porque me estás dejando una energía totalmente horrible entonces nada arreglémonos un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito más un poquito un poquito más es preferible pasarse a no llegar y hagamos un fiesto ahora hay gente que despide ese día el año bien y no lo ve como el 31 de diciembre que al final es el año bien a mí me encanta yo estuve muchos años viviendo a Veracruz en Veracruz queman los muñecos y en muchos estados de México le prenden fuego a un muñeco ahí dejas todos los problemas pasados y también el muñeco viejo feo ese que era y tú vas a hacerte un propósito de ir más al salón de arreglarte un poquito más y vas a hacer el próximo año un muñeco mono o una muñeca preciosa claro entonces vamos a dejar el muñeco feo ya agotado que estuvo cansado vamos a dejarlo en el año viejo y quemémoslo o guardémoslo o tirémoslo besaste de él y empieza tu nuevo año y tu nuevo muñeco me encanta me encanta cuando vi esas tradiciones porque México es un país de tradiciones pero moraleja ahí tienes la rama la rama la rama la rama que tienes ahí adornada es muy veracruzana esa rama que tienes ahí a tu lado en lugar de poner árbol en Veracruz ponen la rama y es la que tú tienes ahí que se ve preciosa es una rama con color me encanta moraleja no hagamos sentir mal los demás despidamos el año como se merece ha sido un año muy difícil claro pero no imposible y hay mucha gente que perdió seres queridos pero vemos otros muchos vencedores que hemos vencido ileso ileso del trabajo que hemos logrado mantener nuestro trabajo hemos logrado mantener nuestras familias hemos logrado mantener nuestra salud hemos logrado tantas cosas entonces despidamos el año con buena actitud ¿cómo la vamos a reflejar? con una buena imagen eso eso con una buena imagen la buena imagen yo creo que la primera impresión que todos tenemos Pupi es como te ves cuando despiertas en la mañana que te ves al espejo que la verdad la verdad es una prueba de fuego más que te vean los demás es que te veas y que te guste que te caigas bien Pupi yo me voy a salir un tantito del arreglo y les voy a dar un consejo muy personal venga despidamos el año bailando aunque sea solo cuando suene las 12 de la noche y te comas tu suba o no pon música y baila báilale al año nuevo también pero báilalo bonito y bonita bien arregladita te esperamos en el salón ese día es un día para maquillarse en el salón darte el lujo de hacerte un buen maquillaje darte el lujo de esperar el año con un buen corte con un buen color con tus uñas bien arregladas hombre o mujer no tiene que ser mujer para tener un buen manicure hay manicure de hombres divinos y hoy en día el hombre se incorporó a arreglarse tanto como la mujer déjame decir que todavía están a tiempo de hacer cita porque apenas hoy es la primera posada entonces recuerden silvia galván imagen estudio for pupi en altavista 207 altavista 207 vas por altavista rumbo al periférico y del lado derecho pasas el restaurante san angelín y en esa curvita ahí está pupi claro silvia galván imagen estudio for pupi recuerda los teléfonos 55 56 16 23 81 y 55 56 16 40 0 8 el whatsapp escribe tu pregunta te contestan rápido 55 14 91 57 21 con qué idea nos vamos pupi mira empecemos el próximo programa en enero con todo lo que va a pasar de moda en el año que viene y el programa va a ser el viernes 6 viernes 6 no te lo pierdas y te enterarás qué va a pasar con tu moda mi moda y la de los demás el año próximo eso es el regalo de reyes que nos trae la vida en este arranque de año que ya está muy próximo con la presencia de pupi gracias pupi me encantó verte feliz navidad empieza muy bien el año y acá nos vemos y me encantó felicidades a todos felicidades te queremos vámonos al corte regresamos dale click a nuestra página en facebook janet arceo y la mujer actual figura pública y entérate de todo lo que pasa antes durante y después del programa hemos estado en la grata espera nueve meses y finalmente llega ese bebé al mundo qué bonito hablar de estos temas a mí me me entusiasma mucho porque pues no es tener al bebé y ya pues es todo lo que sigue es antes durante y después de que nace porque todo mundo nos llama y felicidades y todo y uno está acá con ya sabes todo el proceso aunque sea el primero o sea el tercero o el número que sea cada uno trae su propio trabajo y el trabajo de ambos espero que sea la pareja la comprometida ambos se embarazaron ambos dieron a luz y luego ambos pues también a vivir lo que sigue y lo que sigue está muy interesante y nos lo plantea una experta mi Rosy Guerrero que tanto quiero qué bárbaro ha hecho equipo con nosotros en la mujer actual durante muchos años ella es líder de la liga de la leche internacional consultora certificada en lactancia materna mi Rosy querida cómo estás buenos días encantadísima encantadísima de verte de estar con tu público adorado que además son muy fans de la lactancia me lo han dicho así que bueno es un tema que gusta a grandes a chicos a abuelitas a abuelitos a papás a mamás y yo muy agradecida que sigas pues con este ánimo de seguir instruyendo a la gente acerca de la lactancia materna oye yo digo que su trabajo les ha costado desde Paulina Smith y quienes han tomado la estafeta después para continuar con este tema porque nunca diremos lo suficiente acerca de los beneficios que la lactancia materna trae para la mamá y para el bebé pero bueno pues resulta que ya estás entendiendo ya lo estás disfrutando porque al principio sí como que te cuesta trabajo pero ya cuando lo estás disfrutando te avisan del trabajo ey usted está nada más en los días que le tocan para pues lo que la ley dice que usted puede estar recibiendo a su bebé y todo pero ya tiene que regresar al trabajo ey no se engolosine ahí en su casa baby come back bueno a ver es donde uno dice ¿cómo? ¿cómo lo voy a abandonar? ¿cómo le voy a hacer si estoy amamantando? Rosy ¿cómo es este asunto del regreso al trabajo? es un momento tan difícil para la mamá regresar al trabajo o sea por una parte igual y lo necesita para comer que no esté como en cuestión si va a regresar o no o sea si en verdad lo necesita para comer o porque ya se acabó su plazo o por la razón que sea pero ya necesita regresar al trabajo y es emocionalmente es muy fuerte ¿qué podemos hacer para ese momento? en primer lugar ver las posibilidades que tienes para prolongar otra vez ese regreso por ejemplo ver si puedes prolongar tu licencia de posparto si existe la posibilidad o llevar a tu hijo contigo al trabajo y aquí mucha gente dice ¿cómo? ¿cómo voy a llevar al jevito al trabajo? bueno hay trabajos que lo permiten hay trabajos inclusive que tienen guardería como parte de las prestaciones del mismo otro puede ser trabajar en casa que bueno esto la pandemia nos lo dejó y hay muchísimas mamás que siguen trabajando en casa desde casa lo cual es maravilloso entonces bueno pueden atender justamente platicaba con una mamá al respecto y me decía oye pero es que necesito contratar a una persona porque pues si voy a estar juntas en Zoom y dije bueno parte de este rollo que es normalizar la lactancia ahora resulta que vamos a normalizar algo que está normal pero bueno el que ella pueda estar amamantando no estoy diciendo que se le vea todo ni nada puede ser con una mantita etcétera pero el amamantar en sus pláticas en sus juntas en sus reuniones de trabajo está padrísimo porque enseñamos a los demás que también se puede hacer y que todos podemos estar contentos el niño no va a estar llorando el niño va a estar entretenido comiendo este va a estar tranquilo y tú también finalmente puedes hacer lo que te toque hacer respecto a tu trabajo otra opción también es buscar una media jornada laboral si antes tenías tus ocho horas bueno ahora buscar que sean solamente cuatro y regresar lo antes que se pueda si ya recurriste a todas estas y bueno definitivamente vas a regresar a trabajar ok está perfecto lo que vamos a hacer súper súper importante y subrayado es que necesitamos respetar nuestras tres o cuatro extracciones en el trabajo ya sea con la mano o con alguna bomba eléctrica sencilla o doble lo recomendable es que si la mamá va a trabajar cuatro horas puede ser una bomba sencilla un extractor sencillo y si va a trabajar ocho necesita uno doble eléctrico es lo más sencillo yo sé que hay que invertirle pero la verdad es que es una gran inversión porque por ejemplo estas que son eléctricas dobles en quince minutos vas a extraer la leche de los dos lados al mismo tiempo y no invertir quince minutos en un pecho y quince en otro que eso se traduce a media hora más lo que tardas en lavarlo entonces me parece que quince minutos está perfecto para extraer los dos y lo lavas y lo dejan listo para la siguiente toma también existe esta opción de a la hora de la comida hay muchas mamás que dicen bueno me voy a mi casa a comer pues si está cerquita está perfecto porque puedes aprovechar y amamantar a tu bebé comer en casa y amamantar ahí déjame decir algo siempre y cuando el tránsito no te estrese porque una mamá que llega estresada sudando corriendo amamantar a su bebé bueno te juro que no es agradable esa yo creo que es una opción difícil para algunas solamente las que vivan muy cerquita y más en una ciudad de México que es tan grande y tan caótica pero hay mujeres que buscan por ejemplo la guardería que esté cerca de su trabajo ahora sí lo cual es muy inteligente porque entonces pueden ir si en el trabajo lo permiten pueden ir a la guardería que esté cerquita ya sea la guardería o su casa y ahí está perfecto oye y regresan muy contentas a trabajar sí felices regresan tranquilas felices además la parte laboral deben de estar agradecidos porque son mamás menos faltistas son mamás felices realizadas de seguir sabiendo que su lechita va a alimentar a su bebé y que todo va a estar bien que va a ser un bebé menos enfermizo se va a enfermar menos por lo tanto va a faltar menos el bebé y va a faltar menos la mamá o sea es un ganar ganar todos bueno la otra opción es que utilicen el tiempo para comer para hacerse sus extracciones de leche bien o sea si tienes tus ocho horas y cuentas con tu hora de comer puedes hacerte tu extracción de leche también pero también tiene que comer porque si no come pues como pero podemos hacer las dos cosas comer y hacer la extracción nada más 15 minutos y la otra opción es que también puedes tomar esa hora de lactancia para salirte una hora antes esa también es una muy buena opción si tu hora de salida normalmente es a las 6 pues te sales a las 5 entonces vas a llegar más temprano a casa y vas a estar muy contenta lo que no queremos es que la mamá por la razón que seas esté aguantando las ganas de extraerse leche porque tengo mucho trabajo porque no tengo donde porque solamente en el baño en el baño no es una buena opción es el peor lugar es el más antihigiénico del mundo y si tu jefe te manda al baño a extraerte leche dile que se vaya a echar su hamburguesa al baño también o sea no está padre tienes razón qué bonito es entonces bueno el lugar te tiene que proporcionar un lugar limpio y íntimo privado ya si se ponen muy guapos pues puede ser con un lavamanos con un refrigeradorcito para que puedas guardar tu lechita que no estamos pidiendo nada del otro mundo la verdad es que no es nada caro y está bien eso insisto va a ser una mejora para todos en el ámbito laboral ok entonces tú debes de respetar tus horas de extracción ya sea dependiendo si son las 8 horas pues ojalá puedan ser 4 y si no cuando menos si 3 seguro con esto qué vamos a ganar que tu cuerpo siga produciendo la misma cantidad de lechita que has venido produciendo en casa para que no baje tu producción y no te veas con la necesidad de darle fórmula otro punto muy importante es que la persona que te vaya a hacer el favor de cuidar a tu bebé tienes que hacer pruebas antes de irte ya sea con vasitos entrenadores bueno si ya tienes 6 meses ya se podría hacer con mamila no lo recomendamos pero bueno hay mamás que lo hacen porque ahí ya corre menos riesgo el bebito de confundirse con el chupón pero no recomendamos recomendamos que sea un vaso entrenador con válvula de seguridad hay vasitos también y que se hagan pruebas antes de que la mamá se vaya para que no se quede la persona ahí rezando a ver cómo le va a hacer y otra cosa muy importante también es dejar una toma extra por si sucede un accidente que tal que la persona que estaba preparando o sirviendo lo que se hace le cae cierto entonces vamos a como a tratar de cubrir todas las opciones y bueno esa lechita si no se ocupó el día de hoy se va a ocupar mañana la primera hora exacto bueno todo esto que parece muy complicado cuando nos lo van explicando y lo vamos practicando en casa aún antes de regresar al trabajo es fácil ya sé que como no lo hemos hecho antes pues claro abrimos los ojos tamaño plato y decimos yo no voy a poder sí porque muchas mujeres sí lo han podido hacer muchísimas nada más que hace falta una guía ahí entra la liga de la leche son nuestra mejor alianza desde que estás en la grata espera y luego después ya cuando nace el bebé es que nos ayudan hasta preparar el pezón y todo para tener una feliz lactancia feliz el bebé feliz tú así que acércate a las líderes de la liga de la leche y Rosy te va a decir como adelante mi Rosy linda claro les voy a dejar mi celular es el 55 18 49 14 25 y los esperamos en el grupo de apoyo que es una vez al mes el primer viernes de cada mes de 10 a 12 en Eugenia 1510 esquina Tajín en la colonia Narvarte ahí los esperamos con muchísimo gusto vayan con su bebé por favor ya sea en el diente o en los brazos y ahí les vamos a poder ayudar en todas las dudas que tengan les podemos revisar cómo es tu pezón si están embarazadas y no sé ir como ambientándonos en esto y viendo a otras mamás cómo le hacen y saber que sí se puede claro 55 18 49 14 25 en Facebook Liga de la Leche Grupo del Valle CDMX ahí está Rosy Guerrero gracias Rosy hasta la próxima te mando besos a pechugarle gracias eso a pechugarle esto es La Mujer Actual regresamos este próximo domingo en La Mujer Actual Chayo Busquets nos dirá cómo convivir sanamente con los hijos en estas vacaciones decembrinas en Naturismo y Nutrición Margarita Chávez Margarita Naturalmente conoce el nuevo ensamble vocal formado por actores de doblaje y escucha a Mario Filio que nos invita a orar cantando nos esperamos a las 10 de la mañana por 103.3 FM 970 y 1470 AM por el canal 112 en The Roku Channel y por Telefórmula ya estamos en la sección de primeros auxilios con el licenciado Felipe Hernández ustedes lo conocen muy bien él es licenciado en enfermería y obstetricia director del grupo Salvando Vidas siempre aparece en este programa para darnos una orientación clara primero y antes que nada arriba Oaxaca mi querido Felipe y nos ponemos de pie hola Yanet que tal un gusto saludarte ya con esos aires navideños hay mucho que festejar hay mucho que pensar hay mucho que reflexionar y también hay que pensar en cuestiones de seguridad Yanet porque tú sabías que esta fecha se incrementan ciertos tipos de incidencias que se dan por las fiestas navideñas ¿sí? recuerdas que una incidencia o un accidente que no es accidente sino es un incidente es algo que se puede prevenir y la mayor parte de situaciones que se incrementan en esas fechas son prevenibles ¿qué crees que sea lo más común que suceda en esas fechas navideñas? pues hay de todo hay chispazos de los árboles o sea quemaduras problemas del alcohol pues también que ahora ya qué bueno que desde el día primero de diciembre lanzaron todo esto de ahí te estamos checando 24-7 para que no manejes en estado de ebriedad se dan muchas cosas porque la fiesta se presta a muchos descuidos mi querido Felipe así es o sea no estamos diciendo que no hay que festejar lo que debemos de entender que debemos de mantener una cultura de prevención imagínate la estación espacial en la estación espacial la seguridad de quién es responsabilidad de la NASA sí pero sobre todo de los que están allá arriba ahí pueden atragantarse igual que en la tierra ahí pueden quemarse igual que en la tierra pero obviamente si el personal está capacitado sí puede hacer frente pero sobre todo si manejamos medidas preventivas el riesgo se mantiene mucho más bajo en donde será más común que alguien sufra una situación de estas características en donde no hay medidas de prevención y efectivamente en esta fecha las quemaduras producidas por líquidos calientes ¿cuál es el líquido más común que hoy se va a producir en esta temporada navideña? ¡Uy! pues el ponche delicioso muy rico que se toma normalmente caliente y que si no tenemos las medidas adecuadas puede haber quemaduras por líquidos calientes quemaduras que pueden ir desde muy leves hasta quemaduras muy severas entonces es muy importante tener cuidado con los líquidos calientes ¿qué pasa si alguien se quema? hemos mencionado que toda quemadura que la extensión sea menos la palma de la mano de la persona podríamos poner con presas frías si la quemadura es más extensa no voy a colocar nada frío y voy a cubrir la quemadura y trasladarlo al hospital no ponemos ni aceite ni clara de huevo ni mantequilla ninguna pomada ni polvos nada por eso es más importante la prevención otro tipo de quemaduras que desafortunadamente también se incrementan en esta temporada son producidas por los cohetes los cuales los niños no deben de jugar con estos artefactos si puede haber hasta pérdida de dedos en este tipo de artefactos que llegan a explotar en las manos de los niños quemaduras de segundo y tercer grado por eso es muy importante evitarlos la otra circunstancia también sabías tú que en esta época se incrementan los incendios se incrementan porque tenemos árboles de navidad los cuales son altamente peligrosos si no tenemos las medidas preventivas o sea no significa que no voy a colocar mi árbol de navidad pero si lo voy a colocar lo coloco en un lugar donde no me impida en caso de una emergencia tener que salir de la casa a ver Felipe desde que compro exactamente desde que compro el árbol que hay gente que lo compra y lo pone en una tinita con agua para que no se seque y a veces ahí está pegando hay algún contacto de esa agua en la tinita con algo eléctrico fíjate nada más sin darnos cuenta podríamos en un momento incrementar la vulnerabilidad entonces primero vas a colocar tu árbol le vas a poner esta tinita con agua bueno que tiene que estar lejos de los contactos de luz vas a comprar o tienes series verifica que sean de calidad hoy se recomendaría mucho que compremos series de luz LED que es mucho más segura que los focos típicos navideños además son más económicos y duran más tiempo series de luces que ya se calientan no deberían de utilizar imagínate una serie de luz de mal estado que se calienta puede producir un cortocircuito la resina del árbol y esto puede ocasionar rápidamente un incendio oye Felipe ¿y puedo dejar encendido el árbol si salgo de la casa y lo puedo dejar ahí encendido porque pues está adornando la ventana entonces se ve desde afuera ¿se puede o no se puede? es un árbol encendido que no haya nadie que pueda vigilarlo sería incrementar el riesgo de que pudiera haber una eventualidad posiblemente recordarás la tragedia de Michumau que son ahora la fundación para niños quemados surge precisamente por un árbol de navidad serias que quizás no estaban totalmente seguras y dejar el árbol encendido cuando no había nadie que pudiera vigilarlo es un error el dejar un árbol encendido cuando no hay nadie en casa ahora siempre hemos hablado de la importancia de los detectores de humo un detector de humo debe de estar en nuestras casas porque nos podría dar el tiempo suficiente para salir hay un video en el cual se hace un estudio de un árbol de navidad que se prende y en menos de un minuto la temperatura en esa habitación alcanza más de 200 grados el humo hace que no se vea nada entonces es muy importante los alertamientos y les recomendaría tener un extintor en casa un extintor de polvo siempre debe estar en nuestros hogares entonces las quemaduras pueden ser prevenibles como en este caso otra situación que también hay que considerar en esta fecha sobre todo ya al fin de año son el comerse las 12 uvas que todo el mundo trata de comérselas en menos de un minuto y que esto podría incrementar en alguien que por la risa por la euforia pudiera atragantarse desafortunadamente hemos encontrado notas el primero de enero de personas que murieron al estarse comiendo las uvas y fíjate que hace poquito estuve en Mérida y en un restaurante de esos que venden cortes de carne un muchacho de 25 años se atragantó y no supieron qué hacer y perdió la vida entonces un atragantamiento puede arrebatarnos la vida en cualquier momento solo basta un descuido y el no estar capacitados nos va a evitar el poder ayudar entonces en las 12 uvas lo recomendable si tengo una persona que no puede masticar bien o es un niño partan las uvas si es posible quítales la cascarita si son para niños muy pequeños para evitar el riesgo de que se atraganten y recuerden la maniobra para casos de atragantamiento más vale tenerla en mente dominarla y que no se requiera a que se requiera y nadie sepa cómo aplicarla correctamente entonces el atragantamiento es otra y tú recordarás que precisamente cuando te contacté la primera vez en aquella época tú estabas en la W Radio fue precisamente por el caso de una persona que murió al comerse las 12 uvas y se atragantó y nadie supo cómo ayudar entonces son situaciones que debemos de considerar no quiero echar a perder la navidad este riesgo siempre se mantiene pero en estas fechas las estadísticas nos dicen que incrementa el índice de eventos y la otra son los golpes cuidado con las piñatas cuando vamos a romper piñatas medidas de seguridad los niños que no se metan si todavía el que está dándole con el garrote tiene los ojos vendados porque a veces nos da risa pero un golpe severo con un garrote puede provocar lesiones craneoencefálicas muy graves y eso en un momento dado puede comprometer la vida del niño o del adulto oye Felipe mira hay otras cosas que también quisiera yo mencionar hablaba yo del alcohol de que luego en las fiestas los invitados empiezan a beber pero alguno que traía por ahí algo especial un sentimiento atravesado se tomó el segundo tequila o lo que fuera y se puso muy mal casi siempre yo he visto se quedan dormidos pero no hay quien los vigile todo el mundo sigue en la fiesta y nadie está pendiente de esa persona que a veces se levanta y se cae que a veces o lo acuestan y a lo mejor viene un vómito y tampoco saben qué hacer no se sabe dar primeros auxilios a una persona que por ingerir alcohol queda en estado inconsciente bueno toda persona que consumió alcohol y que ves que ya no puede mantenerse de pie que le cuesta trabajo hablar y coordinar su riesgo es que vomite y esto al no tener los reflejos al 100% incrementa la posibilidad de que se broncoaspire la broncoaspiración es cuando el contenido gástrico se va a los pulmones qué voy a hacer si mi compadre mi amigo tomó y está alcoholizado bueno lo voy a recostar sí pero no lo voy a poner boca arriba lo voy a poner imagínate en forma lateral y la mano de la cabeza se la pongo como si fuera una almohada la cadera se la giro ligeramente hacia adelante para que él quede en una posición que no quede ni boca abajo ni quede boca arriba a esta posición se le llama la posición de seguridad o la posición del borracho esta posición disminuye la posibilidad de que alguien que esté inconsciente que esté alcoholizado y vomite se broncoaspire esa sería la posición correcta nunca dejen sin vigilancia a alguien que está porque normalmente está borracho solito solito se le pasa y ahí lo dejan encontramos notas que vomitó que reculgitó porque aparte no solamente tomó alcohol sino estuvieron comiendo las botanas o la cena de navidad entonces el estómago está lleno y si esa persona vomita va a vomitar en gran cantidad entonces alguien que tiene ya esa cantidad de alcohol en la sangre es una persona que incrementa el riesgo de que quedara inconsciente vomite y se broncoaspire y mucho menos dejar que vaya a conducir una persona que está alcoholizada no debe de conducir un automóvil ni motocicleta ni vehículos o herramientas que sean de precisión porque como están disminuidos los reflejos la posibilidad de lesiones graves o mortales es mucho más alta esto y mucho más son primeros auxilios más vale saber toda esta información y no necesitarla que necesitarla y no tener ni la menor idea de qué hacer por favor pónganse en contacto con mis amigos que siempre salvando vidas nos auxilia y nos da cursos todo el año Felipe dinos por favor en donde los encontramos en redes sociales como no mira en el facebook nos ubican como grupo salvando vidas punto com en twitter arroba salvando guión bajo vidas y el whatsapp 55 27 30 10 37 hay alguna duda alguna pregunta o también informarles sobre la capacitación 55 27 30 10 37 que sean unas felices fiestas decembrinas en este 2022 yo te abrazo muy fuerte Felipe nos encontramos pronto acá en la mujer actual yo espero que nos veamos pronto para poder brindar y darnos un gran abrazo y arriba oaxaca y me pongo de pie como no eso es muchas gracias Felipe me encanta tu presencia en la mujer actual adiós gracias cuídate un fuerte abrazo regresamos después de una pausa la riqueza la riqueza de la gastronomía mexicana resplandece en el arte en un espacio único el museo nacional de arte que presenta la exposición festín de sabores banquete mexicano desde la época prehispánica hasta la actual se intercalan alrededor de 300 obras de diferentes estilos en su mayoría pinturas que muestran tanto la comida tradicional como la comida chatarra que consume el mexicano del siglo 21 dividida en varios núcleos temáticos festín de sabores banquete mexicano exhibe el trabajo de artistas como Ángel Zárraga José Clemente Orozco Gustavo Montoya o David Alfaro Siqueiros y podrás visitarla hasta el 23 de febrero del 2023 así que ponla en tu agenda en tu tiempo libre quizá antes de dormir en el transporte público en tu sillón preferido o donde tú quieras estimula tu imaginación disfrutando del libro La hija del fotógrafo escrito por Claudia Duclo una novela que rasga el tiempo con idas y venidas entre el pasado y el presente de un México que poco a poco se ha ido borrando pero que los personajes de esta historia nos reviven y al mismo tiempo nos enseñan aquí están retratadas las ideas arraigadas de una sociedad conservadora del siglo XX donde los prejuicios el machismo y el fanatismo religioso imperan en el ambiente que la protagonista enfrenta en un espíritu rebelde que la impulsará a romper con ellos al tiempo que descubre el efecto que su belleza causa en los hombres La hija del fotógrafo es el debut literario de la escritora quien también nació dentro de una familia de fotógrafos date la oportunidad e inténtalo y descubre qué más hay a vuelta de página después de una larga espera a causa de la pandemia y a poco más de un año del fallecimiento del artista llega la exposición Vicente Rojo la destrucción del orden al museo de arte moderno dicha muestra se empezó a concebir de la mano del pintor y aquí se reúnen 360 obras provenientes de 44 colecciones entre públicas y privadas acomodadas en cinco categorías que el escultor trabajó a lo largo de su carrera primeras geometrías lenguaje arquitectura memoria y homenajes que al mismo tiempo envuelven diversas series para entender y conocer más a fondo al diseñador gráfico Vicente Rojo la destrucción del orden expone 60 años de trabajo creativo entre producción pictórica y escultórica así como las colaboraciones con escritores y poetas y podrás visitarla hasta el 5 de febrero de 2023 ¿Sabías que el náhuatl es la lengua indígena más hablada en México? Actualmente son 15 los estados de la República Mexicana que lo siguen utilizando incluso hay palabras provenientes de esta lengua que se han integrado al español palabras como papalote que significa mariposa tianguis que es mercado esquite que se describe como botana de maíz o apapacho que se traduce como acariciar con el alma así que sigamos abriendo la conversación con esta lengua que enriquece nuestro idioma sígueme en twitter arroba guillén guión bajo r7 y fluyamos a través de las letras para Janet Arceo y la mujer actual Sergio Guillén gracias Checo por la cápsula como siempre interesante este momento de la cultura con Checo damos vuelta a la página de esta revista familia por excelencia y me encuentro un chef famosísimo el chef Mauricio Romo que me da un gusto enorme verlo sonriente feliz hola Mauricio ¿cómo estás? hola bien Janet muy bien gracias gracias por la invitación y como dices feliz de poder platicar contigo pues bueno chef yo quiero decirte que yo te conocí en la televisión abierta porque pues bueno pues eres un triunfador eres un hombre que pues le gusta hacer propuestas de cocina y te volviste te volviste muy famoso cuéntale al público porque creo que ha sido una experiencia que vale la pena compartir con todos ¿no? sí sí pues gracias por lo de famoso lo que sí es que disfrutamos mucho lo que lo que hacemos y la propuesta a la cual nos nos invitaron ahí a través del canal El Gourmet que es bueno uno de los canales líderes de televisión de contenido de gastronomía y me dijeron oye ¿y por qué no haces sándwiches? y yo así como que híjole yo soy ya sabes defensor de la cocina mexicana la torta como un sándwich luego como que no te cuadra ¿no? pero me dice uno de mis mentores uno de los que me enseñó este tema de la cocina me dice oye pues tranquilo dice si los mexicanos todos lo hacemos taco ¿por qué no todo lo hace sándwich? y ahí fue donde donde dije órale pues sí tiene toda la razón porque en realidad bueno tú lo has de saber en un recalentado navideño o un recalentado de año nuevo lo más clásico es o una torta o un sándwich de pavo o de pierna o del guiso que tú hayas comido en la noche anterior entonces pues dije pues vamos a aventurarnos entonces lo que hice fue que la cocina la cocina mexicana la aterricé en un sándwich ¿no? utilizando diferentes tipos de panes eso suena muy interesante sí para nosotros como bien dices es la torta hablando de pan porque el taco tiene su lugar aparte pero para nosotros la torta que hay diferentes que la telera que el bolillo crujiente y el sándwich es otra cosa es esto que se le llama emparedado pero efectivamente ahora hay diferentes tipos de pan incluso tú pides un sándwich en un lugar y te preguntan si quieres el pan rústico si lo quieres este integral o si lo quieres tostado si lo quieres en caliente si lo quieres en frío pero te ponen una variedad de pan es impresionante para nosotros el sándwich es de pan de caja que le llamamos ¿no? este que a veces se le quitan las orillas a veces no el sándwich es el que también el clásico que lleva el niño a la escuela y el que nos vamos a comer el próximo domingo yo creo que todos podemos hacer un buen sándwich para ver la final de fútbol es muy socorrido el sándwich es más tú tienes toda una creación ¿verdad? bueno tienes una variedad impresionante de sándwiches sí sí fíjate que tuvimos la oportunidad de grabar dos temporadas de hecho siguen al aire llevamos un año nueve meses ininterrumpidos al aire y donde lo que hacemos es compartir 64 creaciones tres creaciones por cada programa qué bárbaro estuvo estuvo interesante la pensadera oye cómo le llamaste esta temporada o cómo se llama el programa se llama los sándwiches de romo los sándwiches de romo no pues ya te volviste muy famoso ni modo ahora tendrás que poner este aparte del programa no te han propuesto hacer tu propio negocio yo creo que sí 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 hay dos tres propuestas ahí que quieren que pongamos unas sánducherías ya sabes entonces estamos viendo qué qué hacemos oye y tú tienes por supuesto tus sándwiches favoritos cuáles son tus sándwiches consentidos los que tú te preparas en tu casa los que te gusta los que te gustaría compartir hoy con el público de la mujer actual y que a lo mejor pueden ser ideas para el partido del domingo porque los sándwiches hay esos hasta los hombres los pueden hacer perdón perdón por la indiscreción pero es que no se requiere de tanta elaboración o sí no está más fácil sí bueno yo digo que todo radica en el gusto primero que tengas por hacer la cosa y compartirla y en base a eso pues sobre esa te vas y sobre todo muchas veces el gusto que traigas y la economía porque hay veces que si hay para camarón y a veces no hay para camarón y no pasa nada por eso vas a dejar de comer entonces pues a mí uno de mis favoritos sándwiches es este un pambazo de mole con pollo híjole se me hace una verdadera delicia que hago un mole muy rapidito muy corto ahí y sí híjole ya me acordé y se me hizo agua a la boca porque sí está buenísimo qué rico oye por cierto mi queridísimo Mauricio Romo está platicando con el chef Mauricio Romo que hoy nos honra con su presencia en la mujer actual ya muy cerquita de la final del mundial de Qatar a ver yo te quiero decir algo mi querido Mauricio nosotros hacemos en México esta marina le llamamos marina de mole esa es clásica en todas las fiestas este pan abierto que no es bolillo que no es nada es la marina la famosa marina y la puedes rellenar o de pollo con mole o la rellena ¿sabes de qué? de ensalada rusa ay como me gusta sí que es como un pambacito o tú dices el abierto que es como una tapita como un canapé redondito delicioso ay como me gusta me encanta lo puedes rellenar de lo que quieras bueno pues ahí ya pero el mole ¿dónde está la receta del mole? que dices la receta del mole está en la página del gourmet www.elgourmet.com ahí buscan los sándwiches de romo y ahí sale y por ejemplo ahorita que dices el de la ensaladilla rusa podemos hacer una ensaladilla rusa para salir de lo convencional lo hacemos atún mayonesa apio cebolla y cilantro una ensaladita y eso se lo pones a lo que dices tú y está genial rápida rápida y práctica y si te llegan los gorrones no pasa nada porque la mente es en el refri y ahí tienes bastante para ir preparando ese es el el sacapuros ¿no? el sacadeapuros sí 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 qué pan qué pan recomiendas tú y cómo poder mantener el pan para sándwich sin que tengas que estar yendo a comprar a la tiendita de la esquina ¿cómo lo mantienes? bien bien cerrada la bolsa primero y segundo refrigerado refrigerado te dura padrísimo ahora igual congelado lo puedes congelar sin bronca e irlo porcionando por ejemplo en pares en pares de rebanadas los vas porcionando en tus bolsitas y los vas descongelando conforme vas queriéndolos comer y los tienes en refrigeración y listo ya no se te enmoece ni nada ni se enmoece ni nada entonces nada más separas de a dos rebanadas así directo en bolsita de plástico de cierrecito hermético y ya directito si exacto lo sacas con tiempo del congelador lo pasas al refrigerador y luego ya lo sacas y ya la temperatura ambiente listo para ¿qué te gusta untarle? mayonesa a la tapa o mostaza ¿qué es lo que más se te antoja? híjole mayonesa y después mostaza o hago un mix una salsita de las dos vamos no 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 ¿dónde naciste Mauricio? yo soy de la ciudad de Puebla pues arriba Puebla y qué gusto conocerte Chef Mauricio Romo gracias por estar aquí y llévanos a tu canal déjame tus redes sociales sí mis redes sociales Chef Mau Romo en Facebook y en Instagram como Chef Mau Romo tal cual perfecto bueno y el sándwich es una cosa pero no estamos peleados con la buena cocina esa que es suavecita despacito para que sepa más rico gracias Chef nos vemos pronto otra vez en este programa gracias Janet un beso éxito en todo hasta pronto bye regreso síguenos en Twitter arroba la mujer actual y ahora cerramos programa al estilo de nuestra queridísima Vania Casasola que me alegra el corazón desde su saludo escuchen esto hola Vania hola Janet ¿cómo estás que risa me dio ahora? qué gusto estar contigo y con tu gente aquí felices de la vida ya empezando todo el relajo es que ese saludo vale oro ya sabemos que los ingenieros empiezan a sufrir porque les modificas ahí todo el volumen y entonces empiezan a bajarle acá porque ya llegó Vania Casasola con su saludo siempre intenso alegre te quiero Vania y me encanta que estés aquí porque hoy arrancan las posadas las posadas que son tan nuestras que espero que las retomemos después de todo lo vivido que vayamos a la forma tradicional de las posadas mexicanas Vania fíjate que sí Janet y justo vamos a hablar de esto porque hoy empieza hoy empieza el pachangón por eso estamos de muy buen humor acá pero fíjate nada vamos a acordarnos un poco de la historia porque está bien interesante fíjate nada más que la letra así como la religión no siempre con sangre entran entonces vamos a acordarnos un poquito de esta historia de cómo es que en México porque México es el lugar que tiene posadas no la celebran en Europa no la celebran en otro lado son mexicanas ¿por qué es esto? a ver tenemos que hacer un viajecito en la historia muy rápido pero nos lo echamos así de volada venga venga por ahí del año 300 antes de Cristo un señor que se llamaba Alejandro Magno conquistó gran parte del imperio persa y esto significó que se diera un sintetismo cultural entre los lugares como Persia y Egipto y Grecia y que había ahí había un dios que era el dios del sol invicto que era el dios Mitra y este dios Mitra era el guardián de las guerras digamos el que te decía y te daba la buena suerte para combatir y que todo saliera bien ¿no? tan importante en aquella época entonces este dios se incorpora a la religión del imperio romano y se lleva alrededor de su figura de la del sol invicto que viene de cierto que es el nacimiento del sol donde nazcamos los humanos somos el mismo animalito entonces el solsticio de invierno nos significa lo mismo en muchas culturas es vencer la oscuridad con el sol esta batalla de que el sol vuelve a nacer entonces bueno los romanos celebraban unas épocas que se llamaban Saturnalia en estas festejaciones festejaciones en estas celebraciones festejancias en estas festejancias festejancias que ya toda la emoción navideña todo lo que en estas celebraciones fíjate que había cosas muy padres o sea la gente tenía la costumbre de darse obsequios como ya terminaba las épocas de cosecha tenía más tiempo libre la población entonces se visitaban unos a otros se daban regalos los esclavos tenían chance de tener un día libre y en ese tempecito podían hasta usar la ropa de sus dueños digo que terrible situación es la de la esclavitud pero bueno podían haber muchas cosas así y Saturnalia terminaba el 25 de diciembre con el festejo del sol invicto ¿no? así es esta victoria del sol este sol que nace de nuevo entonces el cristianismo adopta o sea como no puede luchar contra las fiestas de Saturnalia que eran muy arraigadas en la población el cristianismo adopta este festejo y dice bueno ok ahora el 25 como realmente no había una certeza de la fecha del nacimiento de Jesús ahora el 25 será en lugar del sol invicto la luz que trae Jesús ¿no? entonces era el nacimiento de Dios y es así como llegamos a México entonces ya venimos de regreso para acá ¿qué está pasando? pues en México pues ya tenemos a los españoles en 1500 si felicita tratando de evangelizar y entran aquí dos frailes que tienen esta visión de decir ¿cómo le hacemos para transmitir el mensaje de la iglesia e incorporarlo con la gente? entonces fíjate nada más que interesante el primero de ellos fue Fray Andrés de Olmos en 1527 organiza lo que conocemos hoy como la primera pastorela entonces esta representación que te va a narrar el camino de María y José que van atravesando pues este momento muy crucial en sus vidas que van a tener al niño Dios y también el camino de los pastorcitos que están yendo a visitar al niño y que tienen que sortear los obstáculos que les ponen los diablos ¿no? los demonios que son los pecaditos capitales entonces bueno esta primera representación se hace en el atrio de la iglesia de Cuernavaca en 1527 y fíjate nada más que inteligente o sea digo es que no había de otra la escriben en náhuatl y se llamó alabanza de los reyes magos ¿no? entonces así empezamos este camino de cómo ir incorporando la nueva religión a las costumbres de los mexicas fíjate que vamos a brincar de ahí pues más o menos hay por las mismas épocas con un fraile fíjate el otro fraile importante de esto Fray Diego de Soria Fray Diego de Soria era un fraile que oficiaba en la iglesia de la Colman en el Estado de México es la historia que yo me sé esa es la que yo me sé es todavía se conserva y es un museo y es un lugar interesantísimo de visitar ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa aquí? el fraile Fray Diego de Soria él nos da las posadas ¿cómo es esto? fíjate que él se da cuenta y dice a ver alrededor de estas fiestas navideñas nuestras la población mexica está celebrando el nacimiento del dios Huitzilopochtli con unas fiestas que yo pido perdón porque a mí no me enseñaron un náhuatl en la escuela pero deberían de haberlo hecho con unas fiestas que se llamaron bueno es el mes eran 18 meses en el calendario entonces era el mes de 20 días de Panquetzalistli entonces los festejos del Panquetzalistli que era el quinceavo mes o la quinceava veintena estaba dedicada a Huitzilopochtli que era el dios sol ¿no? vamos a acordarnos entonces esto se o sea esto tenía una serie de rituales muy arraigados en la población cuatro días antes de iniciarlos había ayuno solo comían amaranto con agua después había cánticos había bailes empezaban a poner listones en árboles frutales en las casas en los templos nueve días antes fíjate nada más que interesante nueve días antes del evento principal que tiene que ver con el solsticio de invierno esto es muy bonito fíjate nada más es que te acuerdas que sacrificábamos gente entonces nueve días antes a los esclavos que se iban a sacrificar pues se les daba su bañadita se les daba su acicaladita se les daban sus comidas y se les empezaba a preparar para lo que iban a vivir en estos eventos en esa carrera que le llamaban que era como todo el evento que hacían por Tenochtitlán pues iban sacrificándolos ¿no? y entonces como tenía esta observación Fray Diego de Soria de estas celebraciones se da cuenta también que el día principal del festejo es el día del solsticio de invierno cuando la noche es la más larga y después a partir de ese día ya los días empezarán a ser cada vez más largos ¿no? entonces él le escribe al Papa Sixto Quinto para pedirle permiso de poder hacer misas en la nochecita en la tardecita porque en ese momento solamente estaban permitidas las misas muy en el día como hasta mediodía y entonces le dicen no por favor porque sabes que tenemos ya se sabía en la historia tenemos que ajustarnos a sus costumbres entonces le da las misas de aguinaldo y estas misas significan justamente eso son nueve misas nueve días de misa que van a significar la preparación para el festejo de la Navidad justamente adaptándose a estos nueve días previos donde empezaba con más intensidad del festejo del dios Huitzilopochtli en la comunidad y ¿cómo lo hace? bueno no nada más con una misa porque había que competir ¿no? o sea te tenías que ganar al pueblo entonces es la misa pero con representaciones del tipo de la pastora pero con cánticos con bailes y aparte con estos huevos artificiales de como de polvorita que todavía conocemos que les gustaban tanto a los a los a los mexicas ¿no? entonces van incorporando estas nuevas tradiciones a la tradición que ya tenían para hacer el cambio de en lugar de adorar ahora al dios Huitzilopochtli que es quien va a nacer en esas fechas se adorará a Jesús y es así como se instala este nuevo festejo sobre aquella tradición mexica los nueve días de las posadas de las de las misas de Aguinaldo eran uno representando cada mes de embarazo de la Virgen María los nueve meses de embarazo claro y por eso la letalía y todo vas cantando todo aquello exacto entonces bueno es así como empiezan aquí y viene una cosa bien interesante y se nos va a partir del corazoncito a muchos fíjate que es este mismo señor Fran Diego de Soria en Acolman donde nos nace o bueno oficialmente como conocemos la tradición de la piñata esta piñata que sentimos tan mexicana ¿no? pero fíjate que una vez más nos vamos a ir a extranjia ¿te acuerdas de un señor que se llamaba Marco Polo? bueno pues este señor que se llamaba Marco Polo dicen que escribió que él encontró en China unas vamos a llamarlas como piñatas digamos de cartón que eran como figuras de bueyes y de vacas rellenos de semillas que al término de un ciclo de agricultura la gente partía después se quedan con las semillas y luego las quemaban ¿no? él se lleva esta tradición de las piñatas a Italia en Italia la piñata se llama piñata pero como lasaña de la sagna era piñata pero ¿qué va a hacer Fray Diego de Soria? dice bueno a ver ¿cómo le hago? porque aquí la cosa se trata de festejar entonces revisten este cántaro este barro de colores y le ponen estas siete picos que van a representar los pecados capitales así es y entonces la persona que le va a dar tiene que tener los ojos vendados porque eso significa que la fe es ciega que la fe va a vencer sobre las tentaciones y los pecados y entonces bueno ya va a darle ahí el dale dale duro a la piñata y se va a romper a mí me encanta diferentes colaboradores nos han traído esta historia y qué bueno que Vania también como una mujer joven está enterada y jala también a muchos jóvenes para enamorarnos de las tradiciones nuestras ojalá que las posadas vuelvan a ser así como lo dijo muy bien con la pastorela con rezarle a los peregrinos con cantar con bueno vivir vivir con emoción este tiempo que bueno lo importante es que Cristo vamos a recordar su nacimiento en la próxima Navidad gracias Vania que te siga el público cachitos de historia para llevar en dónde cachitos de historia para llevar en arroba archivo casasola en facebook y en www.casasolamexico.com ahí estamos pues un beso Vania gracias y hasta la próxima amiga te quiero gracias Janelle ya nos vamos verdad se acabó el programa por hoy disfruten la primera posada hasta mañana una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx gracias 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 por ver el video.